Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal, en este caso vamos a ir con Doffy, pero en versión full, full, full macaco, full agresiva. Básicamente, Doflamingo es uno de los mejores, si no el mejor deck en 8-5 y con diferencia. Probablemente he peleado con el Black Yellow, están ahí. Ok, es una payasada lo que te permite hacer este deck, es una vergüenza. Pero dentro de Doflamingo azul se han creado como varias corrientes de distintas formas de jugarlo que me llaman mucho la atención y me parecen interesantes. Así que de manera intercalada no voy a subir todo seguido ni loco, no voy a subir tantos vídeos seguidos de Doffy, pero sí que intercalándolo con otros os iré trayendo las distintas versiones de Doffy en qué se diferencian y un poco cómo juegan y qué ventaja tiene cada una. Hoy vamos a hablar de la versión full agresiva, full macaco, full mono, full mono neuronal, full no pienso, solo golpeo, me quito la camiseta y vamos a puñetazo limpio, pecho descubierto y te voy a reventar la cabeza a puñetazo limpio y a pastar. Ese es el resumen, esta es la más agresiva de todas, con la salida más explosiva. Eso sí, a la nada que te contesten, a la nada que te planten algo en mesa que te haga llorar, ahí vas a tener muchos problemas porque esta lista se atasca y se frena muchísimo. No se atasca, me he equivocado de palabra, pero sí que se puede frenar mucho. Pierde en tema de recursos, es una lista que consume mucho, es probablemente de las de Doffy de las menos fuelle tiene, de las que menos es capaz de sobrevivir a largo plazo, pero a cambio es de las que más explotan en los primeros turnos. Es la más loca, la que puedes tirar habilidades al aire una detrás de otra, detrás de otra, da igual, vas a acertar en un cuadro todo el rato prácticamente. Y ya digo, la lista es bastante, bastante buena. Pero antes de pasar con ella, como siempre, agradecer a todos los miembros de Patreon, de YouTube, etcétera, etcétera, por su apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, vuestro nombre por aquí está puestecillo. Y nada, eso, recordad que si queréis apoyar al canal, tenéis Patreon, que es donde más me apoyáis, porque es donde menos comisión me quitan, porque en el resto es un dolor. Pero también tenéis los miembros de YouTube, las subs en Twitch y demás. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Así que nada, vamos ya con esa listita. Vale, pues ya estamos aquí con nuestro deck, con nuestro señor Don Quixote Doflamingo Azul. Líder que ya todos conocemos, Don por dos, al atacar, pagas uno, enseñas la primera carta del top. Si es un Shichibukai, un 7-Guarlos o de sí, que cueste cuatro o menos, lo juegas directamente resteado en el campo. Efecto bastante potente para meter agro mientras hacemos daño directo al rival, metemos presión en mesa, metemos presión en vidas. Bastante buen líder, líder dope uno, que ha estado durmiendo, entre comillas, bastante tiempo hasta ahora, que ha despertado ya del todo. Y lista que llevamos, como veis, una gran cantidad de nuestra lista son cuatro. Incluso nuestros counters 2000 intentamos que sean cuatro, llevamos 12 counters 2000, os adelanto. Y como veis, no hay gravities, no hay red rocks, no hay nada por el estilo. Es full mono. Aquí los blockers se quitan a puñetazos. Nada de meter un gravity a dos sabos, ni nada por el estilo. Aquí somos monos. Ya digo, no es mi lista favorita de Doffy. A mí me gusta que tenga un pelín de control, que tenga alguna herramienta, que tenga alguna cosita. Pero para aquellos que queráis ser macacos completos, esta es vuestra opción. Llevamos cuatro weevils, carta de 4 o 6 mil que te roba. Llevamos cartita de perona para colocarnos en esos primeros turnos el top del deck y poder tirar habilidades de Doffy de manera más eficiente. Ya digo, aquí no hace tantísima falta como en otras versiones, porque como veis, 4 o 6 mil, 4 o 5 mil, 4 o 5 mil, 4 o 5 mil, 4 o 5 mil, 4 o 6 mil. Llevamos mucho, mucho de nuestro deck, que son targets muy buenos. Y hay otros targets que no son tan tan buenos, pero que no te atascan, como son el Buggy o el Marshall, que no fallan en la habilidad al aire. Lo cual es mejor que una habilidad al aire. Prefiero sacar un Marshall, al menos bajo un Barba Negra, que algo es algo. Pero eso, si vas primero, obviamente, jugar perona es mejor que no jugarla. Y luego es counter. Y es recuperable por Moria. Luego llevamos un par de pudins. A ver, aunque seamos macacos, si tienen a lo mejor 10 en mano, bajarle a 5 para que no tenga counter y podamos pegarle macaco, es bien. Luego llevamos 4 crocos de counter 2000. Generalmente, muy muy raramente vamos a usar su efecto de pagar 1 al onplay y devuelves un coste 2 o menos a la mano. Es muy raro que lo usemos. Quizás algún blocker pequeñito, como la Shirahoshi Blocker o algo así. Pero muy muy raro. Normalmente es un 4 o 5 mil si entra ahí fuera. Y si no, es un counter 2000, de los que más solemos tirar. 4 Jinbeis obligatorios. Te permiten meter otros Shichibukai que no sea Jinbei de coste 4 o menos. Es el centro del corazón del deck. Esta carta es ultra relevante. Ya dije no sé cuántas veces hace meses que esta carta iba a subir. Ya está bastante cara, pero es obligatoria. No hay sustituto, no hay opciones. Ya por si me preguntáis, los Jinbeis, sin Jinbei este deck no funciona. Ese es el resumen. No se juega sin Jinbeis. Carta obligatoria. 4 Sengokus para buscar. Llevamos muchos recursos que queremos encontrar y Sengoku nos va bastante bastante bien. Moria te permite recuperar Thriller Bar Pirates y si Shichibukai es de coste 4 o menos que no sean Moria del Trash. Con lo cual, todos son Targets, pero una incluida a excepción de Pudding y el Eventito. Entonces, el 99,9% de nuestro deck. Mihawk de Counter 2000. Pero este sí que ya es mucho más interesante que el Croco para jugar. Porque don por 1 al atacar, robamos 2, traseamos 2. Nos permite filtrar mano. Tiene stats buenos. Counter 2000. Para mí es un por 4 fijo. Este Croco sí que ya es muy interesante. Es un 4 o 5 mil con Counter que on play. Enseñamos la primera carta del deck. Si esa carta es Shichibukai, robamos 2 cartas y colocamos una carta de nuestra mano en el top de nuestro deck. Vale, esto nos permite varias cosas. Uno, nos genera mano. Nos cicla y es muy útil. Y dos, te permite colocarte el top del deck para luego poder usar la habilidad de Doflamingo. Entonces, por ejemplo, puedes hacer un Jinbei Croco. Enseñas la primera. El 99,9999% de las veces va a ser una carta de Shichibukai. Nos la robamos 2. Esa y otra. Y luego nos ponemos una carta en el top. Con lo cual podemos, por ejemplo, en un turno de 7 dones, hacer la habilidad de Doffy aparte. Y bajar la carta que nos acabamos de colocar desde la mano. Que puede ser otro Jinbei. Con lo que bajamos otro bicho extra del campo, etc. Está gracioso. Si sale directo de la habilidad de Doffy, te genera ventaja en mano. Porque sale de habilidad de Doflamingo. Enseñas, robas 2. Y una para el top del deck. Que la vas a robar luego el siguiente turno. Entonces, básicamente te has hecho un más uno en mano. Y te colocas la carta para el robo del siguiente turno. Que está bastante, bastante bien. Sobre todo te ayuda a veces a colocarte después de búsquedas. Que tú pon que vas a robar algo que no quieres robar el siguiente turno. Puedes más o menos, con las peronas y tal, jugar con la colocación de las cartas gracias a este croco. De ir moviendo un poco las posiciones. Pero eso ya es algo un poco difícil de hacer. Y overkill no te hace realmente falta. A lo mejor en una de cada 100 partidas te puede ser útil. Que tú has tirado una perona, sabes lo que hay de quinto y cuarto. Pero después por lo que te ha hecho el rival te renta mover un poco esas posiciones. Y con croco puedes hacerlo. Sí, pero es algo como ultra, ultra situacional. En la mayoría de casos cuando has colocado algo con perona vas a dejarlo como está. Entonces, ya digo, es algo situacional. Pero es una carta que te genera mucho, mucho valor. Luego llevamos el loo de uncear. Que esto es espectacular. Te tienes que volver un personaje a ti mismo a la mano. Y a cambio, si tu líder es San Warlords of the Sea, que lo es, devolves un personaje al rival de coste 4 menos a la mano. ¿Por qué digo que es muy bueno? Porque esto te permite jugar a cualquiera de tus bichos pequeñitos. Da igual cuál. Activar su efecto. Que hagan valor. Te los devuelves a la mano. Donde están protegidos y no te los pueden volar. Y a cambio le estás quitando al rival amenazada en mesa. Con lo cual no te pueden tradear tan bien la mesa. No te pueden pelear por el control. Y con eso tú ganas mucha ventaja. Luego tenemos otro ordenador. Que es este buggy. Coste 1-2 mil de poder. Counter 2 mil. Miras las tres primeras cartas del deck. Las tienes que dejar en el top. A diferencia de perona que las puedes mandar para el bottom. Pero bueno, es del arquetipo. Es buscable. Es un 2 mil. Tendría que tener alguna contra. Eso. Pero tú puedes jugar perona, shengoku, buggy. Incluso el teach. Lo que quieras. Haces su efecto. Sacas la ventaja. Y te devuelves. Gracias al low. Te lo devuelves a la mano. Que es más favorable tenerlo en mano. Porque te sirve de counter. Lo puedes volver a bajar para volver a hacer el efecto si lo necesitas. Etcétera, etcétera, etcétera. Con shengoku por ejemplo buscas dos veces. Es muy, muy bueno. El low de bouncear es una de las mejores cartas que le han dado a Doflamingo. Pero de largo. Porque es eso. Te plantan una rebeca. Pues rebeca para la mano. Te pego con todo lo demás como un animal. Y ya me he plantado mesa. Es bastante bueno. Y luego la carta. Que para mí es tonta. Niveles que no tienen sentido. Es esta boa. 4 o 6 mil. Blocker. On play. Miras las tres primeras cartas del deck. Las colocas en el top o en el bottom. En el orden que quieras. Luego le das a un líder o a un personaje de Seven Warlords of the Sea. Uno de tus dones resteados. Te ayuda a pagar la habilidad de Dofi. Porque gracias a Boa cuesta dos. En un turno de seis dones. Que antes era un problema para Dofi en curva par. Porque podías bajar un cuatro. Y poco más. Podías hacer Jinbei algo y poco más. Ahora haces Jinbei Boa. No solo metes un 5 mil y un 6 mil. Sino que te ordenas el top. Le das un don a Dofi. Le das otro don luego a tu a Dofi. Pegas de siete con Dofi. Activas habilidad. Y como te has ordenado. Vuelves a bajar con Boa. Que como hayas visto otro Jinbei. Vaya asada ya a nivel extremo. Porque del Jinbei te baja otra cosa. Y en seis dones has bajado cuatro bichos. Y has pegado de siete mil. Y se aplaude. Y entonces tu rival aplaude. Y se va para su casa a llorar. Muy fuerte. Esta carta es tonta. Absurda. Y no tiene ningún tipo de sentido. O sea. Obligatorio por cuatro. Luego. Llevamos al Titch. Que del Titch sí que me quiero parar a hablar un segundo. Y es que básicamente este señor. Lo que nos aporta es lo siguiente. Es una carta con la que hay que tener cuidado. Mucho cuidado al usarla. Básicamente lo que hace es que. Ponemos una carta de nuestra mano en el topo del deck. Le damos dos dones resteados a nuestro líder o a un personaje. Y es un dos tres mil con counter. Vale. Creo que ya todos os imagináis para qué sirve. Tengo un Jinbei en mano. Me lo pongo en el top del deck. Eso le da dos dones a Doffy. Con lo cual. Pego con Doffy. Pago un don más. Jinbei entra de la habilidad de Doffy. Y ya puedo hacer combo. La idea está guay. La idea pinta bien. Problema. Yo bajo Titch de mano. Jinbei que está en mi mano. Se va para el deck. Lo juego. Y bajo otro bicho. Me echo un menos tres de mano. Está bien. Por ejemplo. En turno de tres dones. Si tú no tienes o has hecho una búsqueda. O lo que sea de Buggy por ejemplo. Y es horrible en turno uno. Y no hay nada que puedes hacer. Pues hacer Titch. Ponerte el otro arriba. Los dos dones que te da Titch. Dárselos al líder. Pegar con el don que queda. Bajar el Jinbei. Va a hacer combo y tal. Bien. Problema que tiene eso. Que te destroza la mano. Ya digo. Esta lista es la que más quizás sufre en mano. Y su principal causante es este Titch. Titch te permite ser ultra agresivo. Te permite aprovechar tus dones a otro nivel. Problema que lo hace a cambio de que tengas menos cartas en mano. Es también importante saber lo que hay mucha gente que parece una chorrada pero no es consciente de ello. Que las cartas no son obligatorias de usar. Quiero decir. Yo puedo tener el Titch en mesa. Usarlo un turno. Y que luego esté dos turnos en mesa sin que use su habilidad. Y lo use en el cuarto otra vez. Es una carta que hay que aprender a usarla bien. Hay que aprender en qué situaciones la quieres usar. En cuáles no. Y que básicamente es una carta para ciertas situaciones muy concretas. Que es a base de experiencia, a base de partidas que las vas pillando poco a poco. Y ir probando, ir viendo cuándo funciona, cuándo no. Pero bueno, a ver si a lo largo de las partidas se ve alguna clara donde podáis apreciarlo bien. Pero es eso. Hay que tener cuidado porque este señor es capaz de comerte la mano a una velocidad increíble. Y dejarte completamente vendido contra el rival. Pero muy muy fácil. Pero bien usado. Es un motor que es una locura. Y en una versión agresiva me parece que es obligatorio. Y luego llevamos un perfume para ayudarnos a meter ese vivinvazo final contra Dex. Que por ejemplo, eso están a cero vidas pero te plantan un muro de Rebeca Sabos o lo que sea. Poder acabar la partida gracias al perfume. Y poca cosa más. Esta es la lista que llevamos. Cula agresivo. Y vamos a eso. Como siempre, a buscar un par de partiditas. Bueno, una para ser sinceros. Estoy intentando meter más partidas porque me lo pedís muchos. Pero no me da la vida. Así que creo que vamos a mantener con una en la mayoría de vídeos. Y en los que pueda meteré un par. Si puedo y me da tiempo y no se me alarga mucho y la gente no me hace rage quit uno detrás de otro. Intentaré meter un par. Si no, quedará solo una. Lo siento, pero al grabar vídeo diario no puedo tampoco estar tres horas por cada vídeo porque me moriría básicamente. Así que eso, si se pueden va más de una. Si no, irá una a partir de ahora. Eso será para todos los vídeos. Luego, otra cosita antes de ir con los games. Es que estamos muy cerca de los 5000 subs. Os agradecería muchísimo. Si compartierais el canal, aquellos que no estáis suscritos le dais al botón de sub. Estamos muy cerquita de cumplir el año del canal. Del primer aniversario. Y me haría muchísima ilusión llegar a esos 5000 antes del primer aniversario. Así que eso. Si se lo compartís a amigos, si no estáis suscritos y le dais al botón, me apoyáis muchísimo. Así que nada. Vamos ya a buscar una partidita para empezar. Y ahora volvemos. Vale, pues ya estamos por aquí. Ha ganado el... A ver si no hace rage quit como el otro. Que fue algo gracioso. Vamos segundos. Tengo doble buscador. Pero tengo también el teach. El problema del teach es que como ahora de Brook me hace 45 hijos. Puedo buscar los Jinbeis de mano. Creo que lo voy a equipear. Boa. Si me gusta. Voy a abrir de doble de este para pillar Jinbei. Aquí y... Bueno, no me gusta que vayan tantos más para abajo, la verdad. Bueno. Con una me puedo llegar a apañar. Jinbei es muy bueno. Demasiado en este mancha. Yo aquí puedo tirar lo que me salga de las narices. Que creo que va a ser un Jinbei para darle cero información. Porque por más son dos. Un pum pum. Si. Me tiro un Jinbei. Brook matas uno. Ok. Y ahora... Pongo dos. Barba blanca y devuelvo esto. Podría estar bien. La barba blanca. Lo, perdón. Entonces son dos. Manda dos dones para aquí. Por uno. No me puede valer. Al top. Tu. 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 Tego. Floyd. Floyd. Tuvo. Lo quito. Y luego lo voy a bajar para buscar otra vez. Ah, no. Vale. Entonces. Mi siguiente turno son seis dones. Moria. Me ha fastidiado que me haya matado eso, eh. La verdad, bastante con la vida. Pero es lo que hay. Ha pillado el trigger bueno. No hay mucha más ciencia. Siguiente turno de sin beboa. Siguiente turno es in beboa. Kaku, ok Bueno, es robar 2000, mis siguientes turnos son estos, y así, pero un poco la verdad, voy a pillar esto, esto y esto, devuelvo, tengo aquí Bueno, tengo esto aquí Calentito pa' casa Ota esta la boa, tío Te ordena, te hace la cama, te da dones Muy rota la señora Me puedo pillar el bong, slow eh, la tontería Sacamos value del blocker Por si te me puede meter Jack Ahí está Jack Jinbei moria y me recupero Jinbei, supongo Mierda, lo he puesto al revés Tenía que haber puesto Pego de 7, me ciclo, uno que pillo es el bug y el otro es el 4 Entonces, puedo pegar aquí de 7, pegar aquí de 7 4 Tiene que pegar aquí, entonces no bajo nada A ver, puedo pegar 5, 5, 7, 7 Bueno, pegar aquí de 6, entonces sí que me da Pego de 6, hostia Esta es dura eh Vale, entonces Pes Por 4 método Sin memoria Sin memoria 1, 2 Pero Podría haber quedado el Sengoku a las malas, pero Lo que voy a hacer 1, pego de 5, pego de 5 Pues soy muy bueno Me lo vuelvo a la mano Antes que petármelo La mástima que esto sea un 5 en vez de un 4 Pero si fuera un Luchi Que rico en traba Sigue siendo Jinbei Moria igual En todas las situaciones del mundo Voy a meter un ataque de 5 más Y... Me voy a pillar otro Jinbei No hay para hacer payasadas en el trash Así que estamos bien De 5 a 5 Y me baja el Jinbei Jinbei se va a morir de esto Esto va a pegar a otro aquí Esto va a pegar a otro aquí Perfecto Kaku pega Tiramos 2.000 Tempest, ok Moria de luchis Pandine No hay Rebeca Si hubiera Rebeca me asustaría Pero no hay Rebeca Ya está jugando Stutsi Lo cual Es un poco meme ¿Qué puede hacerme así? Que me sea muy doloroso Moria Rebeca Brook Sería Pero es que no hay Rebeca Creo No, no hay Rebeca Vale, ahí está la Rebeca Rebeca pilla Brook Entiendo Ah, no Ha pillado una Califa Y me ha bajado Ah, vale Me va a meter el Luchi de Man Ok Limpias esos dos Perfecto Vale Entonces Puedo hacer Jinbei esto Y bouncearle esto Lo malo es que me tengo que bouncear yo algo Así que pierdo un ataque Igual No worth Eh Entonces Podría pegar de 7 De 7 Y luego serían No Tanto de 7 No puedo pegar Tengo que empezar con un 6 Ir quemándole 2000 6 de Moria Le forzamos el 2000 Perfecto 7 aquí Y Otros 3 Luego y 4 Bien 7 aquí 2 en mano Vida o Rebeca Probablemente Rebeca 7 aquí Dentro mi Hawk Jinbei 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 Luchi Así tengo un Jinbei Así tengo un Jinbei fijo para el siguiente turno Y total Me iba a volar Es cierto que ahora le permito hacer el Luchi otra vez Pero si lo quiere jugármelo de mano Y pagar 4 dones por él Ok Lo tiene en el trash ya junto con Rebeca Ahora si que ya tiene Debería Tener el combo tonto Si, si que lo tiene Y está todo Voy a hacerme el Moria De barrarme dos bichos 3 con el Jack Lo que pasa es que si hace eso Me quedo con dos atacantes La Rebeca me para uno Pero el otro entra Y ya se queda cero vidas Vale, me va a dejar sin atacantes Ok Resolve Resolve Tira el Jack Limpia este también Y ahora que lo que le queda en mano Debería poder limpiarme Pero bueno Ya he gastado todos los ataques Así que Turno siguiente Puedo preparar standing Aguantar recursos Y luego ya tirarme Y no hay Moria Si no hay Moria Luchi Me la pela Ahí va Moria Moria Rebeca Rebeca Spandam Bueno no Tiene que ter Para poder destruirme esto Necesita uno más No llega Oye Me has bajado la Rebeca No ha bajado la Rebeca Hostia Como se acaba de cagar encima Que no me lo mataba igual Porque no llega No tiene el Mefo Ah no Si, si que me lo mata igual Me lo dejando Se acaba de cagar encima Tenía para hacerme todo el combo de Spandine Moria Rebeca Luchi en el Trash Se acaba de cagar encima Pero no sabéis cuánto Bueno pues nada Cuatro dones Pego de nueve Un, dos, tres Es que se ha cagado encima Se ha cagado encima lo más fuerte Voy a buscar otro game No me acaba de gustar este Voy a buscar otra partida Porque esta no me vale del todo Ahora busco otra y ahora volvemos Vale pues ya estamos aquí Ahora tenemos un humitos Vamos segundos Esto me puede llegar a gustar No hay No hay Jinbei Pero bueno Creo que lo puedo quitar No es la mejor mano del mundo La verdad es que no Pero bueno Puedo plantar algo de En cien mesa No debería No debería A diferencia de Luchi Aquí no me lo puede matar Con tres dones fácil Porque aunque Magabro Me lo deja en uno Porque Smoker a diferencia de Luchi Te requiere un don Va a meter el menos uno Ahí está Aquí estamos Safe Por lo siguiente Esta cosa está muerta Eso hay que sumirlo Ya Vale Croc Meh Puedo bajar el we build de mano Es verdad Incluso el low Bajar el low de mano No me parece una tontería Bueno Que a ver Si voy a bajar el low de mano Tiro defecto de De teach Lo cual Si voy a tirar defecto de teach Me permitiría bajar buggy Nada Que creo que es Tirar el buggy Ordenarme Bueno vale Perfecto Me robo el 2000 Y tengo la boga Para One Two Pegamos Para acción Deploy Me devuelvo el buggy Me va a matar esto Pero bueno Ya está gastando el turno en eso Y tendría que volver a bajarme eso Así que Me devuelvo el buggy Me quito esto Y le va el leñazo de siete a cabeza Tengo un gato atacándome ¿Qué pasa gordo? Si me dejas ver mi mano Hasta me viene bien Para poder jugar Yo sé que eres muy bonito Pero es que ahora estoy ocupado Venga Bueno Venga mi con A ver que hace este Ice Age directo al lo Mal le ha caído el lo La virgen Coste menos uno Para ganar el siete Pero bueno Teach se queda Resolve Sengoku Eso me gusta Vale Entonces ahora necesito Tres dones Pero 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 Podría Podría Ser Mejor Me gustaría un Jinbeck La verdad Si consigo hacer Jinbeck Wip Le era bastante Rico nudo Vamos a probar Arriesgamos Inveil Ojo nudo Un Dos Tres Cuatro Dos Dones Aguabilidad Delivery Zoom 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 Eh Zoom 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 Himbe Zoom 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 Flow Lo Flow Key Arriba Y tú Fuera Las tonterías Que puedes hacer Con esta versión No tienen Sentido Tío Es Que lo que Acabo De Hacerle No tiene Sentido Debería ser denunciable Completamente lo que acabo de hacer Y tengo la mano llena Cuatro bichos en campo Y el, ok, me mata uno Y no puede hacer nada ¿Tengo alguno en el trash? No, no tengo ninguno en el trash Para, apárate Eh Cuatro, dos Jinbei Eh Y Hawk Me puede valer Bueno, no Eh, por dos Moria Con esto Cuatro Luego el Jinbei Si me gusta más Bueno, debería haber pegado primero de cinco sexto La verdad es que sí Soy imbécil Lo he hecho mal Tenía que haber hecho primero ataques de cinco Cinco Eso es un solo para tocar la moral Eh Pegamos Deploy Vuelve señor Jinbei Lo Lo podría estar gracioso Pero no Bueno O Weevil Plus Weevil me gusta Weevil 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 Estos ya me la pelan Y por cuatro Meto Con mi Weevil Lo he hecho mal No Me he olvidado del robo del Jinbei Va Pequeño Missplay por mi parte Bueno Si salgo de barba negra Voy a usarlo con el Jinbei Ya está Y con eso lo soluciono Pero Ha sido Un Missplay Por mi Parte Bastante importante además A ver Es lo que tienen Estar acostumbrado a jugar al deck A veces En este tipo de combos Que es Esto es echarle cuatro partidas Y Y ya te salen automáticos Pero Para estar cambiando todo el rato de decks Y que A veces hago estos Missplays Que es un fallo Completamente mío Moria Probablemente Si no me limpia la mesa Me voy a tirar por letal De todas formas Por favor Moria De recuperación de cartas No tienes Puta Bueno Espera Píllate el Brook Y bájame el El otro tonto De descartar No ha habido suerte No me limpia nada Es que no me limpia nada Tío Hostia Cómo va a volar este chaval Esto aquí no me sirve para nada Así que me retraseo ese mejor Pues Putada Bueno Puedo hacer Jimmy Will de mano Si quisiera Pero es que no No quiero La cosa es que no quiero Pues empiezan los ataques de 7 Dos cartas Gracias Otro ataque de 7 Otro ataque de 7 Otro ataque de 7 Y otro ataque de 7 Uno de 5 Uno de 6 Voy a meterle con todo lo que pueda No voy a dejar bicho sin ataque Dos mil Mesa llena Y ya está ahí A ver Ha sido un misplay por mi parte Lo del tema de olvidarme del robo del Weeville No me ha acabado de molar Por eso Pero bueno Creo que ha servido de ejemplo De las payasadas extremas Que puede hacer este deck En esta versión Súper agresiva El problema que tiene este deck Que el barba negra Te supone Reducirte la mano Es una carta Que te puede perjudicar bastante Como hemos hablado antes En el deck profile Y puede ser bastante difícil De ejecutar correctamente Al principio Luego es eso Es saber que aunque esté en mesa No todos los turnos Tienes que usarlo Como ya he dicho antes Y te permite hacer payasadas Bastante graciosas El deck es full consistencia Full mono Problema eso Que si te consiguen Barrer la mesa Y mantenerte controlado Sobre todo Luchi Lo puede llegar a hacer Si tiene una salida decente Y no se caga encima Importante Te pueden llegar A hacer mucho daño Porque no tienes Capacidad de respuesta Ante bichos de late Más que Mesa grande y pegar Entonces Si te frenan eso No se acabó Pero Cuando no te lo frenan Se acabó Pero en el Palo otro lado Es Es un unga unga Pero No es mi versión favorita Ni creo que es la más potente De Dofio ahora mismo Pero para aquellos A los que queráis Pegar 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 Y tener 40 bichos en mesa En todo momento Esta es vuestra versión Sin duda Probadla en el sim Y en los próximos días Alternando con otros vídeos Os iré trayendo El resto de versiones De Dofi Así que nada Como siempre Os dejo por aquí La listita Dofi Tengo demasiados decks 8-5 Agro puro Esta es la lista Que estamos llevando ahora Se puede tocar alguna cosa Se puede bajar un teach Para meter una pudding más Pero a mi me gusta así Y esto es un ejemplo De lista Eso Full 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 Macaco Full No pienso Solo golpeo Y bueno Poca cosa más Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Si es así Ya sabéis Dadle a like Suscribíos Activa las notificaciones Tenéis Instagram Discord Y Twitter Abajo en la descripción Cualquier cosita También tenéis la caja De comentarios Y últimamente No me da tiempo Responder a todo el mundo Pero leer os leo Así que nada Podéis dejarme todo Por ahí abajo Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós